Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gabriel Forero, editor de Ocio, tiene la siguiente pregunta. Gracias. 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 Y ... 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 Hay que recordar que Venta Directa es un canal de promoción del emprendimiento y como tal tiene que tener la innovación y el acercamiento a nuevas tecnologías pero respetando lo que sabemos hacer correctamente que es el desarrollo de nuevos empresarios. ... Perfecto. María Alejandra Solano, editora de Ediciones Especiales, tiene la siguiente duda. ¿Cuántas consultoras tienen en la actualidad y cuánto esperan crecer este año en número de consultoras? Nosotros actualmente superamos las 100.000 consultoras a nivel nacional. La proyección de crecimiento siempre va a ser retadora. Nosotros queremos crecer el número de consultoras a un ritmo del 10% anual. Eso nos podría dar la facilidad y nos permitiría nosotros captar personas más jóvenes en el negocio. Estamos hablando ya de personas dentro del grupo de Millenials que nos permitirían también retarnos con nuevas formas de hacer las cosas, con nuevas formas de ver las cosas. Y creo que nos darían también un refrescamiento dentro de los canales de distribución, haciendo las cosas de una manera distinta, ¿no? Con el... Apoyados mucho más en tecnología que también nos pone a nosotros en una... En un nuevo reto de adaptarnos a un nuevo mercado con nuevas... Y con nuevos ingresantes de una generación nueva como son los Millenials. Si quieren dar empleo a los Millenials, ¿cuáles serían esas estrategias para capturarlos? A ver, creo que todo parte de una transformación digital. Tenemos que darles las herramientas a las personas que normalmente las utilizan. Entonces, cuando entramos a una compañía que todavía tiene procesos un poco antiguos, no son entendidos por personas que ya están dentro de la tecnología y que están transformando y viven día a día dentro de este medio. Entonces, creo que la transformación digital nos abre las puertas para poder darle la bienvenida a las nuevas generaciones, a los Millenials, pero manteniendo esa cercanía y ese desarrollo también de otras habilidades y de otras características que tiene que tener todo empresario. Para entender un poquito, ¿cuál es el perfil de las consultoras? No sé si también hay un porcentaje de hombres y no sabemos si todas son madres o son solteras, son independientes. Háblenos un poquito del perfil de las consultoras de Yambal. Bueno, Yambal es una empresa creada para la mujer. Principalmente trabajamos con mujeres dentro de nuestra base de consultoras, el grueso. Son mujeres, el ingreso de hombres también está creciendo, pero no es el foco de la compañía, sino es seguir trabajando en el mundo de las mujeres. Dentro de los perfiles que tenemos de nuestras consultoras, creo que hay cuatro perfiles muy definidos. Hay personas muy tradicionalistas, personas que buscan dentro de la venta directa un complemento a sus ingresos normales. Personas que también ven venta directa como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento y dedicación exclusiva al sector. Pero también hay un grupo de personas ingresantes, que son estas personas de las que conversábamos, estos Millenials, que buscan dentro del emprendimiento una oportunidad de desarrollo. Perfecto. Lina Guevara, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. También queríamos preguntarle de la facturación mensual que tiene Yambal. ¿Cuántos productos se venden o en qué proporción para hombres? ¿Cuántos para mujer? Y de pronto si ese segmento de hombres está creciendo. Principalmente dentro del segmento masculino, lo que comercializamos son líneas dentro de la parte de cuidado personal, como champús o algunos productos de tocador. Y también estamos enfocados dentro de la parte de fragancias masculinas. Creo que dentro de la participación de fragancias total de la compañía o del sector, el 50%, creo que hay un empate ahí entre lo que se comercializa en fragancias para las mujeres y también para los hombres. Con la particularidad de que muchas de las fragancias que comercializamos para hombres no son compradas directamente por ellos, sino son compradas por las esposas, las novias o aquellas personas que quieren comprar una fragancia para regalarlos o para entregárselos a las personas de su familia o de su entorno. O sea que el nicho del cuidado personal masculino viene creciendo. Eso no se veía hace años. Definitivamente hay una mayor preocupación por el segmento masculino en cuanto a su apariencia, en cuanto a su cuidado y eso es una oportunidad para las compañías que trabajan mejorando el bienestar de todas estas personas. Perfecto. Juan Pablo Vega, periodista de economía, tiene la siguiente pregunta. Ya lo mencionaba usted hace un momento, pero le pregunto un poco por los canales de venta. Desde la Casa Matriz se fomenta, digamos, la no apertura de tiendas físicas. Me gustaría saber por qué no han considerado esa opción. Siempre hemos sido muy respetuosos de la manera como comercializamos los productos y sobre todo de la protección que le damos a las emprendedoras que nosotros mismos desarrollamos. Pensamos que podemos hacer crecer la compañía, que el segmento de venta directa a través de nuestras empresarias independientes sigue teniendo un potencial gigante. Creo que todavía hay muchísimo camino que recorrer en este sentido y por eso seguimos apostando a la comercialización de los productos a través de nuestras empresarias independientes que a su vez llegan a nuestras consultoras, que son las personas que distribuyen los productos de la compañía. Perfecto. Y para cerrar este insight tenemos una última pregunta. Sebastián Montes, periodista de Globo Economía, le tiene la duda. Sí. Ustedes se disputan actualmente el liderazgo con Belcorp. Entonces, quería preguntarle cuál es la participación del mercado que tiene Jambal hoy en día. Nosotros normalmente medimos la participación del mercado a través de empresas reconocidas. En la última participación del mercado hemos tenido la oportunidad de poder incrementar el liderazgo que tenemos dentro de la venta de nuestros productos y a cara hacia el futuro. La idea es, junto con el staff de Jambal Colombia, con el equipo de empresarias que hemos desarrollado dentro de todo Colombia, tener la capacidad de poder seguir incrementando la venta de la compañía, pero sobre todo enfocado a llevar más prosperidad a más personas, a más mujeres dentro de todo Colombia. Pero, Jambal, ¿es líder del mercado en todas las categorías o eso se divide dependiendo...? Nosotros medimos por categorías, pero también tenemos un consolidado. Dentro del consolidado nosotros tenemos el liderazgo en la última medicación de Cántar que nos han ofrecido. Perfecto. Señor Gallegos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del Dereo de la República. Bienvenido a Colombia. Y a los lectores, muchas gracias por haber aceptado también esta invitación. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.